¿Por qué chingados nos hizo la pelea con Márquez Barrera II? Porque Barrera dijo que no iba a permitir que ganara dinero ese cabrón con él. Así dijo. ¿Así dijo el cabrón? Sí. No voy a permitir que ese güey gane dinero conmigo, que se gane la chingada. Pero yo lo veo y siempre lo he admirado mucho, porque yo tuve un peleador que le dio una chinga en peso a Supergallo. Un peleadorcito que se llamaba Josefino Suárez. Ah, Josefino. Y después de madrear a este, fue y le quitó lo invicto al...